CAHOOT es una herramienta online o en línea o a través de internet que permite fomentar la participación de los estudiantes o alumnos durante una sesión virtual mediante evaluaciones interactivas que se tengan. CAHOOT es también considerada una plataforma de aprendizaje mixto basado en el juego, permitiendo a los profesores o educadores y estudiantes poder investigar, crear, colaborar y compartir la información. La interacción con la herramienta CAHOOT es en tiempo real y permite la creación de evaluaciones interactivas. Entre las opciones gratuitas están las de tipo cuestionario y las de verdadero o falso. Para realizar evaluaciones interactivas, la herramienta CAHOOT se apoya de la técnica de la gamificación. La técnica de la gamificación consiste en ir mostrando preguntas, las cuales van siendo contestadas por los estudiantes o alumnos. Para poder hacer uso del CAHOOT es necesario crearnos una cuenta a través de su página web. Entre las características principales del CAHOOT están la creación de cuestionarios, encuestas y discusiones interactivas que pueden ser rápidas y de fácil acceso. También se pueden insertar videos o imágenes dentro de las preguntas que hacemos en el CAHOOT. Las encuestas se pueden editar una vez que han sido creadas. Los alumnos o estudiantes no necesitan abrir una cuenta. Para participar de un CAHOOT solo requieren el PIM o código de acceso para ser parte del juego. Los resultados obtenidos se pueden descargar en formato XLS. ¿Cómo creamos una cuenta en CAHOOT? Para crear una cuenta de CAHOOT, primeramente tenemos que entrar al sitio y la dirección del sitio es CAHOOT.com. Escribimos eso en el navegador. Y nos aparece la página de CAHOOT. De esta manera podemos cambiar al español si es que nos permite el navegador. En este caso me permite. Entonces cambiamos la apariencia y el texto del sitio de CAHOOT que aparezca todo en el idioma español. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al sitio de CAHOOT. Para ingresar tenemos la opción de iniciar sesión o tenemos también la opción, en el caso de que no tengamos una cuenta, podemos presionar el botón que es Registrate. En el caso de tener una cuenta ya, presionamos directamente iniciar sesión. Nos abre el acceso, la página de acceso donde colocamos nuestro nombre o correo y colocamos nuestra contraseña. También nos da la opción para poder ingresar a través de nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Microsoft. En este caso, por ejemplo, si quiero entrar con mi cuenta de Google, presiono Continuar con Google. Me abre una ventana para seleccionar mi cuenta de Google, habilito una, agrego mi código, mi contraseña de acceso a Google. Presiono Siguiente. Con esto ya ingreso al CAHOOT. La página se convierte En la pantalla inicial del CAHOOT y a partir de esta pantalla empezamos a generar ya sea los juegos con distintos tipos de preguntas y luego también cómo ir interactuando, hacer la interacción con los participantes a través del CAHOOT. ¿Cómo creamos una, un juego dentro del CAHOOT? Bueno, en la pantalla inicial que tenemos, tenemos información en cuanto a Que CAHOOT ya tenemos creados y desde esta pantalla podemos empezar a generar los juegos. Para eso presionamos directamente este botón de crear, Create, hacemos clic. No aparece en la pantalla para que generemos el CAHOOT. Podemos seleccionar a partir de un nuevo, de algo nuevo o podemos a partir de plantillas que se tienen, diversos tipos de plantillas. Uno selecciona. Vamos a seleccionar la opción para iniciar, Create, que es desde cero, una plantilla desde cero. Entonces, ¿qué observamos? Al presionar, observamos ya la pantalla inicial para poder generar o crear el juego de CAHOOT. ¿Qué tenemos? Tenemos Start, aquí Start, escribir la pregunta. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Directamente tipeamos la pregunta que queremos que se responda. Un ejemplo. Un ejemplo. Tenemos las opciones aquí para agregar archivos multimedia. Por ejemplo, archivos de sonido, podemos agregar archivos de imágenes, archivos de videos. Directamente tenemos que presionar este botón Más. Y pasamos a seleccionar los distintos tipos de imágenes. En este caso, podemos seleccionar imágenes, archivos que sean animados, archivos GIF, archivos de audio, archivos de video. Imágenes. Aquí tenemos un buscador de Google para buscar las distintas imágenes que queramos. Por ejemplo, quiero hablar sobre este tema. Una vez que encuentro la imagen deseada, hago clic, presiono sobre esa imagen. Y la imagen pasa a visualizarse dentro del CAHOOT. Entonces, tengo el título o la pregunta, tengo la imagen y tengo aquí las opciones para colocar. En respuesta 1, aquí voy a poner la primera opción de respuesta. En respuesta 2, voy a ir cargando la segunda opción. En respuesta 3, cargo la tercera. Y en la 4, voy cargando otra opción más. Aquí me queda determinar. Tipo de pregunta. Tengo la pregunta quiz. Aquí yo puedo seleccionar qué tipo de pregunta puedo crear. La quiz es opción múltiple. Tengo para crear tipo de pregunta verdadero o falso. Tipo de pregunta que puedan escribir, tipear los estudiantes. De selección. Y así tengo una serie de opciones de tipos de pregunta que podemos generar. Para esta primera, que es de opción, que hay que seleccionar una opción correcta. Squeeze. Luego continuamos con la configuración. Qué tiempo límite tenemos para responder a esta pregunta. ¿Qué tiempo límite va a tener el estudiante para responder? Entonces, aquí se selecciona. Por cada pregunta que vamos a generar, nosotros podemos colocar un tiempo límite de respuesta que tengan los estudiantes para responder. Que va desde 5 segundos hasta 4 minutos. Entonces, nada más es marcar una de las opciones. Ejemplo. Quiero que esta me responda en 5 segundos. Selecciono 5. Puntos. Tengo la opción aquí para marcar qué tipo de puntos le voy a dar. Estándar, que es de un punto. Doble punto, que es 2 dar 2 puntos. Y la opción que es ningún punto. Estándar queda en un punto. Luego, nos queda, tenemos, nos queda marcar cuál es la opción correcta. Entonces, por cada opción, a medida que llevamos el mago encima dentro del círculo, nos habilita el check. Entonces, tenemos que indicar, marcar cuál es la correcta. En este caso, esta opción, nos vamos a su círculo y presionamos el check. Entonces, con esto indicamos que esta es la opción correcta que el estudiante tiene que responder. Entonces, si responde bien a esto, tiene los 1 punto. Si responde mal, tiene 0 puntos. Entonces, de esta manera, vamos creando. Para finalizar con este tema, presionamos la opción que es para aceptar, que es don. Entonces, con esto, en este caso, nos falta un título para nuestro Cajut. Por eso, nos está apareciendo esta pantalla. Entonces, agregamos un título. Preguntas, un ejemplo. Sobre Paraguay. Una descripción. Esto ya es opcional. Presionamos continuar. Presionamos siguiente o aceptar. Entonces, se genera el juego del Cajut. Pasamos a esta librería donde van a estar posicionados todos los juegos de Cajut que vamos generando. Aquí tenemos esto. Queremos, en este caso, tiene una pregunta recién. Queremos generar más preguntas. Seleccionamos editar. Y vamos agregando las siguientes preguntas que tengamos. Para eso, presionamos agregar pregunta. Seleccionamos el tipo de pregunta. Por ejemplo, verdadero o falso. Y nos aparece el espacio para generar la pregunta. Verdadero o falso. De esta manera. Y escribimos allí. Alguna afirmación. Podemos agregar una imagen. Seleccionamos. Seleccionamos. Hacemos clic. Y nos aparece. Seleccionamos. 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 Tenemos la opción para cargar una imagen. Si no queremos agregar ninguna imagen, salimos. Y aquí colocamos las opciones. La que sería verdadero y la que sería falso. Directamente marcamos una de las opciones en su círculo, dependiendo de que sea correcta o de que sea verdadera o falsa. Entonces la afirmación, en este caso es incorrecta, es falsa. Entonces presionamos el círculo de falso. Con esto estamos indicando que esto es incorrecto. Entonces, de vuelta, tenemos el límite de tiempo para responder. Seleccionamos uno de ellos. Ejemplo, 5 segundos. El tipo de puntuación, estándar 1 punto, 2 doble punto y que no tenga puntos este tema. Dejamos en un punto. Y para finalizar, para agregar otro tema, presionamos agregar pregunta. Seleccionamos el tipo de preguntas y entonces de esta manera vamos a creando pregunta por pregunta dentro de nuestro juego de Kahoot. Para este caso tenemos dos ejemplos, dos preguntas. Ahora, ¿cómo? Bueno, una vez que terminamos de cargar, podemos presionar de vuelta el botón de aceptar o don. De esta manera. Y con esto, de vuelta, continuar, don o aceptar. Y con esto volvemos a este sitio que es como una librería donde están posicionados todos los Kahoot que vamos generando. Ahora, ¿cómo compartimos esto con los participantes o estudiantes? Una vez que estamos dentro de nuestro Kahoot como creadores en esta página, tenemos que presionar este botón de play, de jugar. Presionamos, nos dice la opción para seleccionar el tipo de Kahoot. Podemos presionar profesor, que viene a ser esta opción. Seleccionamos. Nos aparece esta pantalla. ¿Dónde? A partir de esta pantalla, vamos a hacer seguimiento de quienes vayan jugando. En este caso, tenemos que seleccionar la opción que es jugador por jugador. La otra opción es cuando el juego es en equipo. En este caso es individual. Y seleccionamos la opción jugador por jugador. Aquí se genera, al presionar eso, se genera, se está generando un código o pin de acceso al juego. Este código o pin tiene que ser proveído al estudiante. Se está generando el código. Nos dice, cargando pin de acceso y nos tiene que aparecer un pin ahí. En caso de que no nos aparezca, lo que podemos hacer es actualizar la página. De esta manera. Y seleccionamos la opción jugador. Y seleccionamos la opción jugador. Y seleccionamos la opción. clásica. Esto para que se pueda generar el código o pin de acceso al juego. De vuelta nos dice que está cargando. Una vez que se carga el código que nos muestra un código, ese código tiene que ser proveído al participante. El participante lo que hace es ingresar a un sitio de CAHOOT donde directamente tiene que introducir ese código. Y el sitio donde tiene que ingresar el participante es CAHOOT.IT. Así aparece el sitio de esta manera. Entonces donde dice pin de juego, directamente el estudiante presiona, o sea, ingresa el código, el pin y presiona el botón ingresar. Con esto ya empieza a participar del juego. Vamos a intentar de vuelta generar el código. Voy a cerrar la ventana y me voy de vuelta a la opción que es jugar. Aparece la opción. Aquí seleccionamos TEACH, que es profesor. Nos aparece la pantalla. En esta pantalla lo que hacemos es seleccionar la opción que es CLÁSIC, que es clásico. Presionamos y nos tiene que generar un código. Ahora nos genera el código. En este caso es este código que se visualiza, 18185021. Este es el código que un participante que un participante tiene que introducir. 185021. Presiona ingresar. Con esto se está conectando el participante. Inicialmente pide un nombre al participante para agregar. Escribimos, vamos a simular que vamos a participar. Presionamos. Escribimos nuestro nombre y presionamos. Listo. Vamos. Presionamos. Y ya estamos dentro del juego. Nos pregunta si ves, si ves tu nombre en la pantalla, si vemos en este caso y iniciamos el juego. Luego, como profesores o como creadores del CAHUT, nosotros podemos hacer un seguimiento de lo que vaya respondiendo cada estudiante. Dentro de nuestra pantalla, de esta pantalla, aquí tenemos la opción de reportes. Aquí nos indican quiénes han respondido. Podemos sacar ciertos reportes de quiénes respondieron una mayor cantidad de preguntas. Qué preguntas fueron las menos respondidas. Entonces, resumiendo, CAHUT es una herramienta para creación de juegos en línea donde los estudiantes o alumnos pueden participar pueden participar de ella. Y como creadores, nosotros como profesores creadores, tenemos varias opciones para poder generar tipos de preguntas a nuestro CAHUT. Y los estudiantes luego tienen que responder a estas preguntas. No es necesario que los estudiantes tengan un registro al sitio de CAHUT, sino que directamente nosotros generamos un código de acceso al CAHUT y los estudiantes ya pueden ingresar al juego para participar. Y nosotros podemos hacer, nosotros como profesores, podemos hacer un relevamiento o un seguimiento de lo que vayan respondiendo nuestros estudiantes, un seguimiento de la información de lo que se vaya obteniendo del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!